¿Qué pasó cuando estaba leída a Damasco? Un adulto lo dio y... ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? ¡Sauro, Sauro, ¿por qué me persiguen? Le dice, ¿no? Le hemos leído, le hemos leído. ¿Y el qué le dice? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, en el versículo 1, levanten la mano, ¿quién eres el espalte de escribirse? ¡Nadie! ¡Oye, hay que ser de maja! ¿Cuántos están yendo a la parte de atrás y salen en el plan? ¿Todos?